Su voz lo llevó a la fama y su singular carisma ha traspasado fronteras. Desde la voz del famoso MacGyver hasta hacer el doblaje de Jim Carrey, Bruce Willis y el inigualable Goku forman parte de su carrera artística. Trabajos que han hecho que Mario Castañeda haya marcado la vida e infancia de muchos niños, adolescentes y adultos en toda Latinoamérica, haciendo el doblaje de decenas de personajes de series, caricaturas y películas. Este mexicano comenzó su carrera haciendo doblajes hace más de 30 años, después de haber estudiado arte dramático y tras haber realizado pequeñas participaciones en teatro y televisión. Las primeras experiencias en doblaje de este actor de 54 años fueron personajes con pequeños papeles en series de televisión, compartiendo con actores que, al igual que él, iniciaban en esta profesión. Lo primero que grabé fueron, obviamente, tal vez algunas frases pequeñas en series, películas, ambientes, que es cuando varios actores nos metemos a la cabina y grabamos todos al mismo tiempo para crear estos ambientes que se escuchan en restaurantes, bares, centros nocturnos, universidades, así. Mario, en una entrevista realizada a través de Skype desde México, comentó que el primer personaje permanente que dobló fue el de Willys en la serie Blanco y Negro. Y después de esa oportunidad, tuvo doblajes para las series The Power of Matthew Starr, Miami Vice y Visitors. Sin embargo, el personaje que cambió su vida para siempre fue el de Goku de Dragon Ball, una oportunidad que al principio rechazó, sin imaginar que al cambiar de opinión su carrera en el doblaje iría en ascenso. Caminando por los pasillos de la compañía de doblaje, me encontré a Carlos Salgado, el gerente de producción, y Carlos me pidió primero que grabara un inserto. Los insertos son estas frases que se dicen de pronto en las series, o como por ejemplo, cuidado, cerca electrificada, prohibido el paso, Berlín, 1936. Entonces había que grabar Dragon Ball. Grabé la frase de entrada de Dragon Ball cuando Goku es niño. Y años después, un par de años después, Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, me seleccionó a mí como la voz de Goku. Esto fue hace ya 20 años, un personaje de los más significativos de su carrera, pues además de que lo lanzó a la fama, le ha dado la oportunidad junto a otros actores de viajar alrededor de Latinoamérica, dando charlas, conferencias, talleres y formando parte de expos y convenciones, siempre compartiendo sus experiencias y la larga trayectoria que tiene doblando personajes y dándole voz a actores muy reconocidos a nivel mundial. Grabé desde hace más de 32 años a Bruce Willis, lo he grabado en muchas de las películas que él ha filmado. He grabado a Jim Carrey también, Mark Ruffalo, Cuba Gooding Jr. Bruce Willis empezó en una serie que se llamó Luz de Luna y luego grabé una serie que se llamó MacGyver, otra Los Años Maravillosos, grabé Los Caballeros del Zodíaco, un personaje que se llama Cannon. Sin duda, ha sido una profesión que le ha dado grandes satisfacciones y que lo ha convertido en el dueño de una de las voces más cotizadas del mundo. Gracias a todos por venir, ya llevamos tocando tres horas y media. Impresionante, es la primera vez que siento un kit tan poderoso. Yo soy Bruce Nolan, en la primera donación, tú mismo puedes ser el milagro. Acaso de tener que matarme, pero es inútil, lo sé, ya lo intenté. No es la táctica que utiliza siempre el mandarín. Vigilen y que todo quede en orden. El doblaje, hasta hace algunos años, era algo que sucedía casi de forma anónima, escondidos. Grabábamos en estudios, incluso a veces con la luz apagada, porque había un proyector proyectando la película. Y todo eso ha cambiado. Ahora tenemos video, la luz está encendida, a veces tenemos ventanas que dan a jardines hermosos. Y el contacto con la gente, esto no lo tenía el doblaje. Sin embargo, de, no sé, 20 años para acá, todo eso ha cambiado. Actualmente, Mario, además de seguir haciendo doblajes, da cursos en México para preparar a nuevas generaciones, que pronto prestarán sus voces para nuevos personajes. Les mando un triple Kayoken y les mando también un Kamehameha.